Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra y está despertando a mucha gente y al final de esta reunión yo quisiera orar por un bautismo del Espíritu Santo sobre muchos de los que están aquí Cuando yo me convertí a los 17 años, para los que no me conocen, yo aquí nací prácticamente en la iglesia pero yo tuve un encuentro con Cristo Jesús hasta los 17 años y a los 18 años yo tuve un bautismo del Espíritu Santo que mi vida transformó para siempre para siempre, de hecho es el motor en mí para seguir caminando el camino en el que Dios me ha puesto Acompáñenme en sus Biblias en Mateo, Mateo capítulo 28 y vamos a ver un pasaje muy conocido, estas semanas nos han estado hablando acerca de lo que es ser un discípulo ¿Verdad que sí? De hecho tú te fijas en las palabras de Jesús, la mayoría eran habladas a los discípulos y nos han estado hablando ¿verdad? de la diferencia de ser un discípulo y de ser parte de la multitud y yo no sé usted pero yo soy un discípulo y yo sí creo que aquí hay muchos discípulos ¿verdad? Amén, digan amén Capítulo 28 en el versículo 16 y aquí ¿verdad? o sea fue la resurrección se encuentra Jesús con las dos mujeres, con María y corren ¿verdad? a avisarles a los discípulos y en el versículo 16 dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y me quiero detener ahí tantito los discípulos dice subieron al monte donde Jesús les había ordenado cuando tú eres un discípulo nunca dejas de ser un discípulo nunca llega el punto donde dices yo ya aprendí, ahora yo ya sé siempre eres un discípulo un discípulo está en una, está continuamente aprendiendo continuamente, continuamente estás escuchando continuamente estás viendo al maestro continuamente estás aprendiendo y obedeciendo nunca dejas de ser un discípulo entonces los discípulos van a donde Jesús les había mandado les había ordenado que fueran y si tú te fijas en muchas de las ocasiones si no es que en todas Jesús llamaba a sus discípulos a un monte y Jesús siempre te va a retar a subir a un lugar donde no has estado te va a retar a dejar lo que estás atravesando te va a retar a dejar lo terrenal para subir a donde Él está siempre es una invitación y siempre hay una respuesta de parte del discípulo y esta respuesta es subir a donde Él te ha ordenado a que subas esta invitación es a los discípulos es a los que han decidido seguir su voluntad los discípulos son aquellos que han dicho que no se haga mi voluntad que se haga tu voluntad yo no quiero lo mío, quiero lo tuyo yo quiero esto pero no me importa si no lo tengo quiero lo tuyo aquel que ha dejado padre, madre, hijos, casa aquel que ha dicho todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo a ellos es la invitación de Cristo Jesús y continúa dice un discípulo perdón en el Mateo 28 16 dice en el 17 dice y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaron en el versículo 17 y en el versículo 18 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo y yo quiero que nos imaginemos yo cada vez que leo, que agarro la Biblia nunca la leo así de corrida me detengo a leer, a imaginarme a meditar aquello que estoy leyendo y yo les quiero retar a hacer eso a que no leas la palabra nada más así métete, lee, atraviesa todas las barreras para que Dios te hable la palabra de Dios es viva y siempre te habla nunca está callada es palabra, es verbo siempre está hablando y dice y cuando le vieron imagínate los discípulos acaban de atravesar un momento muy difícil vieron a su maestro ser destrozado en sus carnes a mí me ha tocado a veces ver películas que yo no aguanto aún de cosas que no precisamente es del Evangelio pero a veces veo noticias y ves cuerpos y te afecta, a mí me afecta imagínate los discípulos acaban de ver ¿verdad? a Jesús ser destrozado en su cuerpo lo enterraron ¿verdad? y las que le han visto ¿verdad? son dos mujeres que corrían y les dijeron ¡está vivo! entonces cuando lo ven unos caen unos de los discípulos caen postrados a sus pies y empiezan a adorarlo y empiezan porque imagínate se ha cumplido todo lo que Jesús les había dicho pero hubo unos que dudaron y me encanta porque Jesús no se asusta ante nuestras debilidades no fue y les dijo incrédulos ¿verdad? y los regañó y les dijo se acercó imagínense el cuadro ¿verdad? imagínate unos discípulos pues tú ¿tú por quiénes te vas? por los que están adorando ¿verdad? por los que están así así perdidos delante de su Dios pero están estos que dudan y Jesús se acerca y les dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y establece una verdad en ellos donde su fe ya no podía ser pequeña donde su fe ya no podía dudar les establece una autoridad que hasta la fecha es real a Cristo le ha sido dada toda autoridad y escúchame bien toda autoridad en el cielo yo quiero que te imagines el universo la escritura dice que Él sostiene con la palabra de su poder Él sostiene el universo yo no sé si te ha tocado ver ¿verdad? imágenes de las galaxias ¿verdad? la galaxia del sombrero es una cosa impactante donde son miles de millones de estrellas y todas están en un perfecto orden porque están siendo sostenidas por Cristo Jesús porque toda autoridad le ha sido dada a Cristo Jesús en los cielos y en la tierra y luego continúa dice por tanto dice por tanto vayan en el versículo 19 dice por tanto id y hagan discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la primer cosa que tú entiendes como un discípulo de Jesús es la autoridad suprema de Él si me acompañas a Colosenses Colosenses 1.15 dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas las que puedes ver y las que no puedes ver todas fueron creadas en Cristo Jesús así sean tronos así sean dominios así sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y cuando vienes a Cristo Jesús cuando tú vienes a Él lo primero que tú reconoces es su autoridad es su señorío es su potestad absoluta sobre todas las cosas y en esta verdad que Jesús les establece a sus discípulos tanto a los que adoraron como a los que dudaron les establece esta verdad para que no quede ninguna duda de que Él está vivo y de que Él tiene el poder absoluto de abrir y de cerrar de matar y de revivir Él tiene el poder en sus manos y dice y en esta autoridad entonces van a ir van y hagan discípulos esta parte la conocemos todos nosotros como la gran comisión y yo le decía ahorita a Gerber a ver Gerber yo creo que ni siquiera entendemos como que ya tenemos medio así la frase verdad la gran comisión pero si tú te pones a pensar no fue una orden dada así de Cristo Jesús diciendo ahora vayan y hagan aquello sino que te encomendó algo que es de Él en su poder te está enviando en su autoridad Él te está diciendo en toda autoridad me ha sido dada por lo tanto ve y haz discípulos la gran comisión es una invitación a participar de la obra que Dios ya está haciendo en la tierra ahorita que Rodrigo nos estaba platicando de los testimonios verdad tanto de Jiménez como aquí en Parral Dios ya está haciendo una obra y leía en un comentario que muchas veces el cristiano verdad está pasando momentos difíciles o siente una desconexión de Dios y dice pero por qué si estoy pues cantando canciones estoy adorando voy a la iglesia leo mi Biblia porque tengo esta como distancia de Jesús y la cosa es que Jesús está haciendo una obra en la tierra y muchas veces nosotros estamos acá en nuestro mundo queriendo acoplar a Jesús en lo que nosotros queremos aparentemente bueno y Jesús te está diciendo vayan a ser discípulos vayan vayan y proclamen mi obra lo que yo he hecho vayan y proclámenlo verdad y muchas veces tú estás Señor pues bendice mi negocio y le dices por qué por qué no siento que Dios me habla o por qué leo la Biblia y como que nada sucede quizá te tienes que detener y decir a ver estoy yo haciéndole caso a esta invitación me estoy estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo en la tierra tú ponte a pensar verdad estas semanas que esta semana que comenzaron con las mujeres estoy siendo parte porque Dios ya está haciendo una obra y la hace con discípulos aquellos que son parte de un cuerpo nunca con individuos veíamos en semanas anteriores el reino de los cielos se mueve a través de discípulos avanza a través de discípulos no con individuos un discípulo te quiero leer una una descripción un discípulo es un seguidor que se transforma en la imagen exacta de su maestro a través de la obediencia y su misión estos son los discípulos a estos Dios les ha dicho Jesús les ha dicho toda autoridad me ha sido dada en el cielo por tanto vayan por tanto ustedes también tienen el poder para ir y hacer cosas mayores que yo hice en la tierra aquellos que han decidido seguir a Cristo aquellos que están bajo la autoridad aquellos nos decía Rodrigo hay un pan que ya se habló aquí ese es el pan no es un pan que tú vas y cocinas es un pan que ya se te dio aquí que tú lo tomas y tú lo llevas y lo esparces y le das alimento a un mundo que se está perdiendo leí una noticia la semana pasada que me me devastó la verdad de una niña aquí en Parral que su mamá la encerró y la dejó la niña creo que de cinco años y no dice la historia verdad que sucede con la mamá o por qué la dejó pero el caso es que la niña ahí está encerrada y la descubren porque está llore y llore gritando auxilio y yo pienso quién le va a ir a hablar a esa niña y decirle Cristo te ama o quién le va a ir a decir a la mamá y decirle hay un estilo de vida que Cristo ha pagado en la cruz para que tú vivas de una manera diferente para que tú tengas un acceso a Dios quién le va a ir a decir y hay muchos aquí que sí han decidido seguir a Cristo sí son discípulos pero están encerrados todavía en sus cosas sí se meten con el Señor sí vienen a la iglesia sí cumplen con ciertas cosas pero hay un plan glorioso de Dios que ya está en la tierra y tú puedes estar ahí verdad o sea viviendo una vida normal pero el llamado a los discípulos es mucho más grande es parados sobre la autoridad que le ha sido dada a Cristo Jesús en los cielos y en la tierra esta semana se ha estado leyendo les platicaba a algunos de los chavos he estado leyendo algunas historias de misioneros de los años 1800 y es impactante uno de ellos David Brainard él murió a los 29 años y él dice que a los 21 años él tuvo una experiencia ya yendo a la iglesia ya conocedor del evangelio dice que a los 21 años él tuvo una experiencia se los quiero leer dice tuvo una experiencia de inexplicable gloria que irrumpió en él un ardiente deseo de exaltar a Dios y de darle el honor más alto y de buscar primeramente su reino esto es algo que no lo produces tú esto es algo que produce el Espíritu Santo por eso yo les decía al final yo quiero orar por un derramamiento del Espíritu Santo en muchos de los que están aquí en aquellos que tienen un hambre desesperada por su espíritu porque por decir yo ya no quiero estar en mi carne tengo muchas luchas yo aquí tengo muchas luchas yo no me paro aquí como alguien perfecta tengo muchas luchas pero yo sé que Cristo me ha llamado algo más grande David Reinhardt dice la historia que él sufría de unas depresiones muy fuertes y yo digo bueno no soy la única no que sufra depresiones muy fuertes pero a veces uno atraviesa cosas bien duras verdad y dices a veces piensas que eres el único pero no y cuando vienes a Cristo te irrumpe en tu interior un ardiente deseo de exaltar a Cristo que no te lo puedes callar no te lo puedes callar tú vas en la calle y Dios te permite ver la necesidad y tú no te puedes callar y yo decía este misionero fue un misionero a los nativos en Estados Unidos con los indios no recuerdo con cuáles indios pero ahí se metía y se metía sin importar qué tenía tuberculosis no le importaba atravesaba ahora los viajes ahorita son bien cómodos en carretera tu carro con aire acondicionado llegas a Chihuahua ya casi terminan la carretera llegas bien padre y en aquel entonces no había nada mi hija Alexa está leyendo por parte de la escuela la historia de David Livingstone y es impresionante un misionero escocés en África y el tipo estaba él y su esposa estaban locos le estaba leyendo uno de los capítulos a mi hija y yo digo señor que tenían estos tipos que no les importaban no les importaba su propia carne no les importaba su propio bienestar lo que querían era establecer a Cristo Jesús en la tierra era establecerle un trono aquí en la tierra y se va a África y le dice no mira vete a esta base de aquí tú puedes trabajar y le dice no yo no quiero estar en una ciudad yo quiero atravesar al norte yo quiero saber qué más hay al norte de África yo quiero investigar porque seguramente hay más tribus que necesitan conocer a Cristo y se va el tipo verdad y empieza a atravesar de hecho es atacado por leones sobrevive milagrosamente y a él no le importa y él sigue y yo digo cómo señor o sea que que vieron ellos sabían que toda autoridad le había sido dada a Cristo Jesús y ahora ellos estaban parados en esa autoridad no estamos parados en nuestra propia fuerza en nuestra propia carne en lo que ah no yo ya sé yo soy la hija del pastor entonces ellos dicen no estoy parada sobre una gracia que nos fue concedida estoy parada sobre una autoridad que le ha sido dada a Cristo Jesús y Jesús dijo que a él se le había dado la autoridad para darle vida a quienes el Padre les había dado y yo sé que Dios ha puesto mi vida en las manos de Cristo Jesús no porque yo lo merezco sino porque era de lo vil y lo menospreciado y Cristo me rescató y ahora estoy parada en una autoridad que no es mía es de Cristo Jesús pero me ha sido dada para ejercerla en esta tierra y a usted mi amado y mi amada y a los chavos se les ha dado una autoridad para ejercerla se les ha dado una tarea para ustedes ser parte de ella no nada más para venir y sentarte y brincar verdad y levantar las manos es parte de pero no lo es todo la invitación de Cristo Jesús a sus discípulos era de ir y hacer discípulos no nada más de salir y decirle a la gente oye mira lo que yo era así pero Cristo me cambió o solo tu testimonio es ir y hacer discípulos y tú vas a ser discípulos cuando tú seas un discípulo cuando tú eres un discípulo tu ser interior o sea tu ADN todo lo que hay en ti es hacer discípulos no es algo que te tienes que esforzar no es algo que ay es una carga es un peso porque Jesús dijo mi carga es fácil mi yugo es fácil mi carga es ligera y este misionero que les contaba se va al norte regresa a la base misionera se casa con la hija del maestro de su instituto bíblico y la mujer unos pantalones pantalones tuvieron creo que cinco hijos y uno de ellos fallece en uno de los viajes y antes de tener esto es su cuarta su cuarta niña muere a los dos meses y la la suegra de David Livingston le escribió una carta y le dice oye David que no te parece poco que mi hija verdad porque le da una parálisis cerebral y le paraliza toda una parte del cuerpo y David le dice oye necesitamos ir a abrir paso ya conocimos hasta un punto pero me están diciendo que esta tribu está más al norte yo me los quiero llevar yo no quiero dejarlos aquí y la suegra le escribe verdad cómo te atreves a llevarte a mi hija que no te parece poco que acaban de perder a una bebé y por si fuera poco ahora está embarazada otra vez y voltea la esposa y le dice prefiero morirme allá adentro en el norte que estar en mi casa cómoda con mis papás y me digo señor de que estaban hechas estas personas porque sobre sobre esa gente ahora nosotros nos están diciendo si se puede vayan vayan y hagan discípulos y el tipo se va se van con familia atraviesan desiertos por más de seis días están casi muriendo a los dos dos de sus hijos les da malaria o sea una cosa que tú dices yo no sé si yo haría eso aún ahorita verdad y esta gente te está diciendo todas estas historias que son verdad te están diciendo hay una dice verdad alrededor de ustedes hay una nube de testigos hay gente que ha vivido que se ha parado en la fe y le ha hecho caso a Cristo Jesús y ahora nosotros tenemos esta nube de testigos gritándonos y diciéndonos salgan levántense de las sillas vayan y hagan discípulos estamos muy cómodos estamos muy cómodos nos estamos perdiendo de la autoridad que le ha sido dada a Cristo Jesús de esa autoridad se nos ha hecho partícipes a los discípulos que dudaron a los discípulos que dudaron a ellos se les hizo partícipes de este glorioso plan y es una invitación esta mañana con todo esto que está sucediendo aquí en Parral porque se están abriendo puertas de una manera muy fuerte para ir y establecer el gobierno de Cristo Jesús Parral se va a ir para abajo la única esperanza para Parral no son las autoridades no es una fábrica no es un gobierno es la iglesia son los discípulos de Cristo Jesús son los que dicen Señor que no se haga mi voluntad que se haga tu voluntad y te digo una cosa la voluntad de Cristo es tan no quiero decir que es tan fácil obedecer pero pero es tan fácil poder confiar en ella porque su voluntad para con cada uno de ustedes es buena es agradable y es perfecta y el ser humano y el diablo y tu carne te va a querer reducir y decir no, no, no se puede no, no, no no tienes tiempo no, 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 no tus hijos no, no, no tus tiendas no, 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 no tus negocios no, no, no o sea no cuídalos cuídalos y Jesús te está diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra que quieres cuidar lo tuyo o quieres mi autoridad quieres mi autoridad quieres ir y ver me estaba platicando Geo de hecho yo no sabía yo quería que la oración de los servidores les contaran los jóvenes están yendo a orar los domingos verdad porque le digo Humberto Humberto ya o sea pasársela padre sí qué padre pero sálganse a otra cosa y se vámonos a orar a las ciudades a la ciudad a los puntos y se están yendo a diferentes puntos oye los domingos en la tarde se pueden ir pasear a la independencia irse por unos celotes bien buenos verdad camina y se están yendo a orar por la ciudad yo creo que parte de lo que está sucediendo ha sido un fruto de esas oraciones que se están haciendo los domingos y se están yendo y el domingo pasado vámonos a los hospitales vámonos y ahí van todos verdad no sé cuántos iban a los hospitales los dejaron entrar y me dice Geo es que un niño se sanó lo iban a operar del apéndice del apéndice y empezamos a orar por él y el niño dice que el niño está así en un dolor por la apendicitis así oran por él y que se empieza a levantar el niño se te está quitando el dolor sí pues vamos a orar para que se te termine de quitar total se le quita el niño le dan de alta al día siguiente fueron a ver pues a visitarlo porque no ya lo habían dado de alta o sea iglesia Jesús está haciendo una obra aquí en Parral que va a ser el comienzo el comienzo verdad es en tu con tus vecinos en tu escuela en donde en donde estés en donde estés ahí es el comienzo y si tú te fijas en el versículo voy a volver a leer el versículo 19 dice por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones dice bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo la palabra ir es un es es un constante movimiento cuando les dicen por lo tanto vayan cuando tú eres discípulo nadie te tiene que decir oye ve de hecho este verbo aquí estaba implicando algo que ya estaba sucediendo vayan corran corran un discípulo no es pasivo un discípulo no es ajeno al dolor que hay en la tierra porque sabe que la respuesta es Cristo Jesús un discípulo va a correr con el mensaje de Cristo Jesús leí la historia de un de un soldado de cuando los griegos vencen a los persas y cuando vencen este tipo sale corriendo dice que corrió 42 kilómetros hasta llegar a la aldea para avisarles que habían ganado la guerra y fue tan fuerte no creo que porque dije desde aquí más o menos como a Valle de Zaragoza y dije pues bueno a lo mejor caminando con algo de agua así pero fue tan fuerte la manera en la que corrió este tipo que cuando llegó lo único que alcanzó a decir hemos ganado y cayó muerto así corres así corres con todo tu ser responder a la invitación de Cristo Jesús es con todo tu ser no es con tu mente porque muchas veces no vas a entender lo que Dios te pide que hagas no es con tus fuerzas porque se requiere el Espíritu de Dios para vencer potestades es con todo tu ser es con toda tu alma es con toda tu mente es con todo tu espíritu se requiere una preparación si se requiere una preparación se requiere que leas la escritura se requiere que medites aquello que recibes los domingos y lo mastiques en la semana y hagas crecer aquella palabra en tu ser y entonces la veas fructificar implica todo tu ser no implica pasividad no implica perfección porque se la dio a los que habían dudado Jesús no le tiene miedo a tus debilidades Jesús no le tiene miedo a tus errores Jesús lo que quiere son corazones dispuestos dispuestos que digan lo mío no Señor yo quiero participar de aquello en lo que tú estás en Juan 12 Jesús dijo si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera ahí estará también mi servidor si alguno me sirviere mi Padre le honrará qué impresionante promesa qué impresionante promesa si alguno me sirve sígame sigue mis palabras sigue mis pasos sigue mi conducta sigue mi obediencia sígueme y donde yo esté tú ahí vas a estar lo que les decía Jesús está Jesús está queriendo alcanzar a un mundo perdido Jesús quiere alcanzar Parral y su región de alrededor ahorita se están abriendo puertas impresionantes no sólo para estos cursos para ir y compartir el Evangelio tú sigues a Jesús y tú vas a terminar en el lugar donde Él está y esta es una promesa ahora quiero leerte otra que que ahora si ya no si estabas dudando de algo ya con esta no puedes dudar en Juan 15 16 dice Jesús les dijo a sus discípulos y aquí hay discípulos no me eligieron ustedes a mí sino que yo les elegí a ustedes tú no te acercaste a Jesús Jesús te acercó Jesús te eligió Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo Él te había escogido y los he puesto y aquí está el glorioso plan de Cristo Jesús cuando tú dices ay y cuál es el propósito de Dios para mi vida más bien verdad como nos dice el pastor cuál es el propósito de Dios cuál es el propósito de Dios porque yo me quiero unir a ese propósito no que es lo que yo quiero no que es lo que yo creo que es lo correcto yo creo que verdad porque todos tenemos yo soy de fuertes opiniones y yo creo que muchos en el norte verdad así somos el ser humano es de fuerte opinión pero lo que Dios quiere es aquellos que dicen cuál es tu propósito Señor y dejan todo lo que están haciendo y corren con aquel propósito y este es el propósito dice y los he puesto para que vayan otra vez para que corran para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca no es solo ir verdad ahora yo pensé el fruto que permanece cuál es el fruto que permanece es uno es uno que tú riegas es uno que tú cuidas hacer un discípulo es ir por aquella persona no nada más asegurarte de que haya entregado su vida a Cristo sino que lo viva y que tú le digas oye sígueme mira así leo yo la Biblia así yo escucho al pastor mira así están mis dádivas así está mi vida delante de Dios sígueme 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 porque esto que es es más grande que nosotros es más grande que tú y yo no es ay mi ejemplo de sígueme a mí Rebeca porque yo soy aquí bien buena no de hecho no es venir y ve lo que Cristo ha hecho y ve la respuesta que es en Cristo y mira cómo es mi vida y mira cuando caigo me arrepiento y me levanto y sigo caminando a la meta que es Cristo Jesús hay un llamado urgente y me encanta leí esta frase porque dice que que Dios es un Dios lo que ahorita decíamos Él es poderoso es un Dios todopoderoso Él no nos necesita y sin embargo ha escogido en su voluntad elegirte a ti y a mí para participar de esto de su plan para la tierra de un plan redentor y Dios tiene cosas muy grandes si tú le crees si tú le crees a eso que Él dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra toda autoridad y te paras y le crees y sigues Él escogió invitarnos a ser parte de su glorioso plan Él te ha escogido Él te ha escogido Él te ha escogido no voltees a ver tus debilidades porque van a ser un chorro van a ser muchas no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo el poder de Dios se va perfeccionando en nuestras vidas pero no te puedes voltear a ver a ti mismo ni a tu alrededor tienes que voltear a ver a Cristo Jesús me encanta porque en otro pasaje Jesús les dice a sus discípulos precisamente en otra en otro evangelio refiriéndose a la a la gran encomienda que Dios nos ha dado Jesús va con sus discípulos y les dice mi paz les doy y así como el Padre me ha enviado a mí así yo les envío Jesús te está enviando eso es impresionante te está enviando te está enviando con un propósito mayor al tuyo la promesa de Jesús fue tú sígueme yo te voy a ser un pescador de hombres tú sígueme déjalo tuyo yo te voy a dar cien veces más sígueme sígueme y vas a hacer cosas más grandes sígueme y vas a ver cosas más grandes sígueme créeme no es un estado de ocio de comodidad es un estado de reconocer la gracia que nos encontró que nos restauró que nos redimió que sopló vida en nuestros pulmones y nos sacó de la tumba porque nos sacó de una tumba nos sacó de una muerte para un propósito y ese propósito es que vayamos con todo lo que somos y nos convirtamos en amplificadores de la obra de Cristo Jesús en un amplificador que vayas y lo des y vayas y hagas discípulos vayas no que ay pues yo invité a fulanito de tal a la iglesia no, no, no es que hagas discípulos que que impresionante oportunidad que Jesús te diga ahora tú veías discípulos tú eres mi discípulo tú me sigues a mí ahora tú veías discípulos a otros que se unan a ser discípulos y vayan a ser más discípulos o sea es algo yo creo que que ni que privilegio que privilegio él no dijo a ver fulanito de tal a ver si eres así 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 lo único que él dijo si eres mi discípulo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra entonces ve y haz más discípulos no dijo pórtate así haz así pórtate aquí ve y haz discípulos y en sé y bautízales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo del Padre porque es la autoridad suprema del Hijo porque de Él y por Él son todas las cosas y para Él somos y del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nosotros produce las cosas para hacer para la gloria de Dios y luego dice enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado como les dije un discípulo nunca deja de ser un discípulo un discípulo está aprendiendo y va y enseña aquello que Él aprendió y para que lo guarden para que lo pongan por obra y la promesa tan fuerte de Cristo Jesús dice he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo todos los días todos los días la oración de este de este misionero el primero que les conté que murió a los 29 años él clamaba al Señor y le decía Señor no permitas que me detenga y me distraiga de mi camino celestial hay un camino celestial que Cristo ha puesto delante de nosotros pagó un precio muy alto y puso este camino delante de nosotros y tú y yo necesitamos caminarlo y meter a más discípulos y meter a más discípulos y Jesús prometió estar con nosotros todos los días de este caminar todos los días en los buenos días y en los días más oscuros ahí está Jesús cuando tú eres un discípulo es una cosa así no porque tú estás donde Él está y Él está donde tú estás cuando le estás siguiendo cuando tú eres un discípulo es así tú estás donde Él está y Él está donde tú estás Él no te deja Él está ahí contigo está ahí contigo cuando eres un discípulo cuando eres un discípulo tú detente y di Señor ¿qué estoy haciendo en mi propia voluntad? porque el discípulo no tiene voluntad hace lo que el maestro hace dice lo que el maestro dice se parece a su maestro habla como su maestro camina como su maestro hace las cosas que su maestro ese es el discípulo y sobre esos sobre ellos es la promesa y Jesús va a estar Jesús está con ellos Jesús estuvo con este misionero ¿verdad? cuando lo estaba atacando un león Jesús estuvo con este otro misionero cuando estaba escupiendo sangre por la tuberculosis Jesús estaba con ellos cuando estaban predicando y llevando a los indios nativos de Estados Unidos al conocimiento de Cristo Jesús a eso hemos sido llamados tú y yo a llevar un evangelio que no es nuestro es de Cristo Jesús entonces es increíble es increíble porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona por eso no es en nuestras fuerzas pero si requiere de fe requiere que tú le creas y yo quisiera que nos pusiéramos de pie el Espíritu Santo pone esta capacidad en ustedes de ir y hacer discípulos yo quisiera saber si tú quieres responder a esta invitación Dios le habló a Isaías y le dijo ¿quién va a ir? ¿quién va a ir? y Isaías ¿verdad? cuando se topa con este Dios lo primero que le dice ¿verdad? dijo le Señor soy un hombre de labios impuros soy un pecador ¿verdad? y viene un hisopo y lo está purificando y lo dice ¿quién irá yo? ¿a dónde? ¿a dónde? envíame a mí es una respuesta pronta y yo quisiera saber cuántos de ustedes quieren responder a esta invitación de un Dios que es mayor a todas las cosas de un Dios que llena absolutamente todo de un Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay Él te está haciendo esta invitación a participar de lo que Él quiere a que tú respondas a lo que Él quiere y que puedas ver milagros que puedas ver el reino de Dios moverse a través de ti a través de tus manos a través de tus pies no está limitado para nadie tú lo quieres tú lo vas a seguir tú lo quieres toda autoridad le ha sido dada a Cristo Jesús la promesa de Cristo Jesús en hecho dice pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra yo quiero ser un testigo yo quiero responder a este llamado de Cristo Jesús yo quiero ir y hacer discípulos yo quiero probar la autoridad que le ha sido dada a Cristo Jesús Él la tiene en los cielos y en la tierra Él está por encima de todo nombre de Él y por Él y para Él son todas las cosas yo quiero probar yo quiero vivir esa autoridad si tú estás aquí tú quieres esto levanta tus manos levanta tus manos y recibe hoy un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida para ir y ser un testigo de Cristo Jesús aquí en Parral y en sus alrededores y en todo México y en toda América y en el mundo Espíritu Santo yo pido que tú te derrames aquí Señor yo pido tu fuego Señor sobre tus discípulos Señor sobre aquellos que han dicho yo te seguiré Señor no importa que yo te seguiré yo quiero tu voluntad dile al Señor yo quiero tu voluntad no quiero mi voluntad quiero tu nombre que sea exaltado no mi nombre quiero tu poder aquí en la tierra quiero tu voluntad quiero lo tuyo Señor quiero lo tuyo Señor Espíritu Santo yo pido que tú te derrames esta tarde Señor Padre sobre aquellos que aún no han recibido un bautismo del Espíritu Santo Espíritu Santo yo pido que te derrames en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Padre que llenes de poder Señor aquellos que están desesperados por ti Señor llénalos de tu Espíritu Santo Señor para ir y hacer discípulos Señor para ir Señor y llevar a muchos Señor a tus pies Señor que te conozcan y que vivan para ti Padre en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Corre 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 Corre